¿Por qué contra Hamas se lanzan una guerra despiadada en donde matan la mayor cantidad de bebés, de niños, pequeños y de mujeres y a Irán? Ya no. A pesar de que Francia, Reino Unido y Estados Unidos intervinieron. Bueno, es que cuando sintieron el peso del castigo de Irán, dijeron esto sí amerita bastante concentración y no podemos descuidar este frente si Rusia sigue avanzando en Ucrania. Irán sí le causaría bastantes problemas, no solamente a Israel, sino también al occidente colectivo. Si no han podido ni con los hutíes, con Irán la cosa se cuece aparte. ¿Pero por qué Jesús López Almejo? ¿Por qué dices esto? Miren ustedes, vamos a verlo con mapas. Los chicos del orden mundial han publicado una serie de mapas muy interesantes sobre cómo justamente Irán controla el flujo comercial o tiene la capacidad para controlarlo mejor. Vamos a ver, esta es la península arábiga. La vamos a hacer grande para que la gente que nos está viendo en su televisor, pues sea mejor. Miren ustedes, aquí está lo que se conoce como el Golfo Pérsico, también conocido como el Mar Arábigo. Acá tenemos Kuwait, Irak, con este estrecho, con esta estrecha salida. Tenemos también a Bahrein y luego por aquí a Catar. Luego Emiratos Árabes Unidos, Oman y este otro cachito de aquí también es Oman. Bueno, aquí está el estrecho de Hormuz. Estas líneas en color naranja son básicamente el flujo de comercio que sale por el mar desde esta parte de Irán, desde Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, ¿no? En donde hay presencia turca, hay presencia estadounidense y hay presencia incluso, bueno, británica. Todo este flujo tiene que pasar sí o sí por Emiratos Árabes Unidos y también por aquí, el estrecho de Hormuz. Este famoso estrecho de Hormuz es el que pone de cabeza en gran medida, es el que pone de cabeza al occidente colectivo. ¿Saben que cualquier paso en falso que den en contra de Irán, Irán va a cerrar esa parte? Esta sería la pinza geopolítica que le ayuda a controlar la estabilidad en estas zonas y que hace, no necesariamente se animen a ir a una guerra. Porque además Irán tiene tecnología que le permite rastrear vía satélite y también tener misiles teledirigidos hipersónicos, misiles balísticos de alta precisión, que a diferencia de lo que le hicieron los gringos a Irak hace 20 años, Irán puede atacar a sus bombarderos, esas fragatas desde en donde se localizan en el mar, las tiene identificadas. Vean ustedes si seguimos por todo el estrecho de Hormuz hacia el Océano Índico, bajando por Omán, y luego nos insertamos, en lugar de bajar por África, nos insertamos en el Golfo de Adén, llegamos al estrecho de Bob Almandeb, otra vez lo voy a hacer grande, esta franja de aquí a acá tiene 20 kilómetros de largo, es digamos la anchura más angosta, valga la redundancia, o el paso más angosto, que le permite a los hutíes, que son aliados de Irán, poder atacar a los israelíes o a los barcos relacionados con Israel. Ojo con ese dato, ojo con ese dato. Miren ustedes. El mar rojo de aquí a acá tiene 200 kilómetros y de aquí a aquí 20 kilómetros, por lo tanto están al alcance de la tecnología de Yemen, que los hutíes básicamente han podido incluso bombardear hasta el puerto de Ilat, al que le han generado un severo daño. Esto, pues gracias a lo que se conoce como el eje de la resistencia. Como ustedes pueden observar, el ojo de la resistencia tiene estos, digamos esto que están en verde, que ven en verde, vemos la alianza, el eje de la resistencia. Irán, Irak, y en Irak está la organización Badr, el Kataev Hezbollah, o el Hezbollah de Irak, y el Azaib Al-Alaq, que junto con el régimen de Bashar al-Assad de Siria, el Hezbollah de Líbano, y el Hamas y la yihad islámica en Palestina, junto con los hutíes de Yemen, conforman, pues, en esta península arábiga, el eje de la resistencia, y que los hutíes le han metido bastante dolores de cabeza a Israel, porque, aunque no se alcancen a atacar directamente, está deteniéndole todo el tráfico, todo el tráfico, hacia el puerto de Ilat, lo que le ha hecho bastante daño económicamente hablando. Entonces, imagínense, no solamente tiene Irán la capacidad, no solamente tiene la capacidad de cerrarle el Estrecho de Hormuz, por el que pasan el 30% del comercio global de petróleo, y el 20% del gas natural licuado. Imagínense lo que eso significaría para el comercio mundial. Viéndolo, pues, de esa manera, no es nada más decir, vamos a meternos ahí, muerte, guerra, somos los más picudos, no, porque el Estrecho de Hormuz, que, como ustedes lo pueden observar, se sitúa aquí entre Irak, Irán, entre Irán y Oman, y que, pues, claro, Irán ahí tiene muchísima más capacidad para hacerle daño a Oman. Es un paso obligado para todos los hidrocarburos que llevan petróleo y gas natural licuado, entre otras mercancías, y ahí se acumulan, decía yo hace un momento, dos tercios de las reservas mundiales probadas de petróleo y un tercio de gas. Ahí vemos, por ejemplo, esta isla en disputa a Abu Musa y Tubs, que Irán le pelea a Oman, y vemos los puertos, por ejemplo, Abu Dhabi, Sayev, de Emiratos Árabes Unidos, Yeduz Califa, Jabal Ali, Dubái, Jalil, Jor, Fakan, y Fujahira. Por otro lado, y Oman, que tiene estos dos estrechos, en donde también participa activamente, todo lo que ven en este color naranja es el tránsito de los barcos, que Irán puede neutralizar fácilmente. Eso representa una capacidad para poder neutralizar, literalmente, para poder neutralizar el tráfico marítimo de una tercera parte de lo que mueve la globalización. Así que, no es tan fácil, no es tan fácil como lo han estado queriendo hacer ver. Bueno, esta imagen que ven en pantalla, que es mapa también del orden mundial, dice así, el Golfo Pérsico Hidrocarburos en una región, las manchitas de negro son yacimientos de petróleo, las manchitas de rojo son yacimientos de gas, y los círculos con rayas blancas serían territorios con soberanía disputada. Aquí vemos quienes tienen bases militares allí, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Turquía. Bueno, miren, vamos a ver. En el lado iraní, vean cuánta capacidad tiene Irán de gas y cómo en este mar arábigo, también conocido como Golfo Pérsico, vean todas las manchitas que hay de color negro, lo que significa que son yacimientos de petróleo. Acá en Qatar, Turquía, Estados Unidos y Reino Unido tienen su respectiva base militar, y luego Estados Unidos también tiene su base militar ahí en Abu Dhabi y ustedes se preguntarán ¿qué hace Estados Unidos ahí? O sea, si no hay bases militares de Irán en Cuba o en México, ¿qué hace allá metido? Bueno, esto depende de la doctrina Carter. La doctrina Carter decía y después la refuerza la doctrina Bush que cualquier país que atentara contra los hidrocarburos de esta región atentaban contra el interés nacional de Estados Unidos y Estados Unidos utilizaría todos los recursos a su alcance para eliminar cualquier amenaza a su seguridad energética. Eso dice la doctrina Carter y George W. Bush la reforzó justamente a inicios de los dos miles. Ojo con ese dato, ojo con ese dato. Entonces imagínense toda la fiesta que podría armar aquí Irán, toda la fiesta que podría armar ahí Irán y por esta razón es que ya no es tan fácil como meterse contra los palestinos, ya no es tan fácil como meterse contra los hutíes porque Irán, además de que tiene mucha tecnología militar, mientras golpea a Israel tiene la capacidad para afectar la infraestructura de esta región. Y bueno, si a eso le sumamos además que tiene sus aliados del eje de la resistencia acá en Bob Almandeb en la zona de Perib y que desde el Golfo de Adén, aunque hay barcos estadounidenses y que aquí en Djibouti sobre todo, déjenme les doy otro dato revelador, ahí en Djibouti se encuentran la base militar de Francia más grande fuera de Francia, es decir, los franceses también tienen una presencia muy fuerte y muy sólida acá en Djibouti y también ahí hay barcos británicos hasta, bueno, hasta italianos están ahí. Entonces, cuando el tráfico pasa por este lado, originalmente, bueno, hasta los chinos mandaron una fragata porque acá en la zona de Somalia que va por acá había piratas somalíes y metían en jaque a los barcos. Pero ahora que los hutíes se convirtieron en la principal amenaza en esta zona justamente, pues, tienen que reforzar la seguridad porque la cosa está así, miren ustedes. La cosa está más o menos así como ven en pantalla. Miren cuál es la zona controlada en Udeida, la zona controlada por los hutíes. Ahí nomás tras lomita está el Golfo de Adén. también controlan al Mucaya y el Golfo de Adén pues tiene un recorrido largo con Somalia. Así que los somalíes, los piratas somalíes de pronto también ahí hacen, le generan dolores de cabeza muy fuertes, dolores de cabeza muy fuertes a al tráfico marítimo que pasa por acá. Por esa razón desde hace tiempo Estados Unidos, Francia, Italia, bueno, hasta Japón, China y Arabia Saudita establecieron bases militares acá para evitar que les cerraran esta zona y ahora los hutíes dicen ok nosotros vamos a cerrar esa zona a ver si con nosotros hay bronca y es que miren ustedes desde acá hasta todo lo verde los hutíes ya desarrollaron misiles con capacidad de pegar a sus rivales esto en verde es el radio de alcance de los misiles hutíes los Burham 2H que tienen alcance de mil kilómetros desde aquí así que por supuesto si esta es la frontera con Arabia Saudita por supuesto que le pueden pegar a Arabia Saudita pero también le alcanzan a pegar a cualquier parte del territorio de Djibouti a una parte del territorio de Eritrea incluso esta zona de Somalia y incluso esta parte de Etiopía así que no es poca cosa los hutíes están bastante bien preparados y quien los ha preparado es justamente Irán esto que ven ustedes en color verde es el rango de alcance en el Golfo de Adén y en el Valle de las Lágrimas en el Bopalmandep y déjenme les digo que por aquí pasan de 30 mil a 40 mil millones de euros anuales anuales en comercio internacional comercio proveniente de China de la India del Pacífico Japón Taiwán Corea del Sur hacia Europa hacia el Mediterráneo a través del Mar Rojo ahora están deteniendo a todos todas las mercancías todos los barcos no a cuáles sí están deteniendo aquellos que se relacionen con Israel aquellos que tengan como destino el puerto de Hilat por un lado o por otro barcos que se relacionen o sean propiedades de algún israelí o de israelíes en general de tal suerte pues que es un dolor de cabeza que con el paso del tiempo los van desgastando y abrieron varios frentes al mismo tiempo la clave ha estado en la capacidad del eje de la resistencia para contrarrestar a Estados Unidos lo que cada vez le estrecha los juegos la capacidad de respuesta así que como pueden ustedes puedes observar no la tienen fácil en la medida que este eje de la resistencia ha mejorado su capacidad tecnológica principalmente para producir sus propias armas ha profesionalizado sus ejércitos la verdad es que los ejércitos occidentales en la zona la han tenido más complicada y las flotas marítimas en esta zona pues también se la han visto más complicada entonces ¿por qué? la pregunto otra vez ¿por qué no atacan Irán? porque saben que tienen muchísimo pero muchísimo que perder y miren déjenme les comparto esta otra imagen que anda circulando mucho dice Irán quiere guerra ve lo cerca que puso su país de las bases militares de Estados Unidos es Irán es Irán el que quiere guerra ¿verdad? es Irán el que amenaza a los pobres estadounidenses a los pobres democráticos es Irán el que amenaza la paz es Irán el que anda fastidiando a nuestros vecinos democráticos pero miren ustedes en dónde se encuentran nuestros vecinos democráticos ese Irán tan buscapleitos puso su país muy cerquita de las bases militares de nuestros democráticos vecinos del norte por eso es que no sean ustedes mal pensados por eso es que los democráticos se la pasan repartiendo democracia por todos lados no creen ustedes que que por otra razón no creen que es por el tema petrolero no es por la democracia y pues los israelíes pues también bien democráticos van por ahí castigando a todo mundo bombardeando a todo mundo por la democracia y por el derecho de existir porque pobrecitos a pesar de que bombardean el Líbano Palestina Irán Siria en una misma semana lo hacen por la democracia y por su derecho a defenderse pues mis queridos alumnos digitales esta es la razón sin embargo por la que no han podido darle al clavo saben que perderían muchísimo y además pues ahora que Irán forma parte también del grupo de los BRICS ahora que Irán está metido de lleno con Rusia con China que hacen un gran contrapeso todavía el costo de atacarle se volverá más complicado que no no Gracias por ver el video.